Ayer te vi, con el que creí, era mi amigo ¿Por qué, por qué me haces esto? La amistad no se traiciona y tú ya lo has hecho Por eso en mi corazón siento un gran dolor Muy fuerte en mi pecho Verlos a los dos fue tan duro que espero que sea un sueño ¿Por qué, por qué me hacen esto? El que era mi amigo y tú mi gran amor ¿Cómo pasó esto? Tal vez era mi destino Vaya pues que yo sigo mi camino ¿Por qué? Si era mi amigo Ahora tú te vas con él Mi dolor se queda conmigo La traición se paga mal Los dos tendrán su castigo Todo se lo dejo a Dios Que siempre, que siempre está conmigo Verlos a los dos fue tan duro que espero que sea un sueño ¿Por qué, por qué me hacen esto? El que era mi amigo El que era mi amigo y tú mi gran amor ¿Cómo pasó esto? Tal vez era mi destino Vaya pues que yo sigo mi camino ¿Por qué, por qué, por qué me hacen esto? Si era mi amigo Ahora tú te vas con él Mi dolor se queda conmigo La traición se paga mal La traición se paga mal Los dos tendrán su castigo Todo se lo dejo a Dios Que siempre está conmigo Que siempre, que siempre está conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!